Exacto, exacto. En Puerto Rico y Estados Unidos te ahorras mucho dinero por mes y puedes coordinar tus citas médicas, ordenar tus medicamentos y mucho más. Además, con MMM Mi Compra tienes 80 dólares mensuales para hacer compras en tus establecimientos favoritos. Llama ahora mismo al 1-833-647-9555 libre de cargos porque con MMM estos son otros 20. Bueno, yo tengo aquí, encuentra la libra. Yo tengo ocho vasos, ocho recipientes. Hay uno de ellos que pesa una libra exactamente, con toda hijarra. Si la persona me dice cuál es el que pesa una libra, se lleva 200 dólares gracias a MMM. Buenísimo. Y tengo a Karen por vía Zoom. Karen, buenas noches. Buenas noches, hola. Hola, Karen, ¿cómo estás? Muy bien. Karen, ¿y esa bandera de Argentina detrás de ti? ¿Qué pasó ahí? Cuéntame. Mi esposo, que es de allá. ¿Tu esposo argentino? Sí, el che. El che. Muy bien. Karen, vamos a jugar. Mira, mira todas las jarras o los recipientes. Hay uno de ellos que pesa una libra exactamente. Puede ser la 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. ¿Cuál de ellos? Dame 3, Karen, dame 3 rapidito que tú entiendes que puede pesar una libra. Que no pese ni menos ni más. Dame 3. El 3, el 3, el 4 y el 7. El 7. Ok. Karen, voy rápido contigo a la acción. Ninguno de esos 3 es. Ok. Te lo voy a esconder. Ahí está el lado, ahí está el lado. Karen, pero ahora sí, mi amor. Te da un lado brutal. Karen, el que pesa una libra es uno de esos 5 que está al frente. El 1, el 2, el 5, el 6 o el 8. Ahora fue Karen. El 5. El 5. Es intitubear. Ay, ¿esta es la libra, Karen? ¿Esta es la libra? ¿Esta es? Sí, pero sé que sí. Ok. Ay, a la 1. Ay, Karen. A la 2. Ay, Karen. ¡No! Karen, gracias por participar, mi amor. Saludo a tu esposo de Argentina, allá, allá a toda tu familia. Mira, mira, era el 8. Mira, el 8. Lo voy a poner aquí para que todo el mundo lo vea. Es el 8. Mira, ahí. La libra, exacta. Ven a sacarlo aquí. Ahí, la libra. Ahí estaba. Ahí está. Gracias, Karen. Y ahora yo quiero que... Mira, mi amigo allá con la bandera, allá entregado. Ahora yo quiero que alguien en Puerto Rico se lleve la compra de supermercados selectos. Tengo el carrito repleto de compra. Escucha bien. Raspa tu tarjeta y podrías ganar uno de 259 premios al instante en efectivo o gift card de supermercados selectos. También participas por un Tetra Ocean kayak, una bicicleta Pitchman y el gran premio final por un Jeep Wrangler 2020. Visita tu selecto favorito y participa al comprar dos o más productos de las marcas participantes. Concurso válido hasta el 14 de octubre de 2020 y las reglas las tienes en Facebook, Instagram y en selectospr.com. Selectos. Selectos. Bueno, tengo por vía Zoom a Leonor. Leonor, buenas noches. Buenas noches. Leonor, mi amor, ¿de qué pueblo tú eres? De Moca. De Moca. ¿Y con quién estás en tu casita? Con mi esposo y mis hijos. Ahí, que tu esposo se eche un poquito para acá para verlo. ¡Eh! ¡Eh, esposo! Hola, hola, hola. Hola, saludo mi amigo. Gracias, igual, igual. Mira, Leonor, estoy combinado contigo hoy. Mira qué bonito. Estoy combinado contigo. Ahí, estamos, estamos adelante. Muy bien. Leonor, ¿quién tú quieres que lance el carrito de compra por ti? Tengo... Finito. Finito, ahí está. Finito, 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 finito. Finito, que se lleven ese carrito para Moca. Viene, vamos arriba. Leonor, a la cuenta de tres, a la una. A las dos. Y a las tres. Fuimos, finito. Vamos, finito. Va bien, va bien, va bien. Va bien, va bien. Ahí va, ahí va. ¡Sí! ¡Sí! ¡Se lleva el hombre! ¡Finito! 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 ¡Ahí está el perro celebrando, está el perro celebrando! ¡Mira el perro! ¡Mira! Ahí está el perro celebrando, señores y señores. Muchas felicidades. Y Leonor, felicidades. ¡Mira, el perro está ahí brincando, está brincando el perro! ¡Te muerde, te muerde! ¡Gracias, Leonor! Y ahora, señoras y señores, vamos por 200 dólares adicionales. Gracias a Nuke University, J.D. La institución líder en Puerto Rico, Nuke University. Bueno, yo tengo 200 dólares en el abecedario. A las personas en su casa les encanta este juego. Me lo dicen todos los días, que juegan allá en su casa. Hoy juegan con nosotros. Y una información muy importante de Nuke. Mira, toma el control de este año 2020. Educándote, reinventándote y apostando a ti con un grado asociado. Tenemos programas en salud, justicia criminal, administración y tecnología, entre otros. Estudia desde tu casa y toma el control de este año 2020. Matrículate ya en Nuke University, División Online. Llama al 787-589-8227. O entra a nuke.edu, que las clases comienzan pronto, Alex. Eso es, eso es, muy bien. Vamos por 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Nuke University. Matrículate ya, que las clases comienzan ahora ya, en agosto. Bueno, tengo la primera participante, es Debbie. Debbie, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Debbie, qué bueno que estás con nosotros para participar. Me encanta, gracias, Debbie. Debbie, ¿de qué pueblo tú eres, mi amor? De tu abaja. De tu abaja. Debbie, ya tú sabes cómo es. Yo te voy a decir, te voy a pedir algo con cada letra del abecedario. Si tú te la sabes, me la dices. Si no, me puedes decir paso. Si no, ¿quién está ahí contigo? Mi nieto Diego. Tu nieto Diego te puede ayudar. ¿Está bien, mi amor? Igual que a la próxima participante. En su casa lo pueden ayudar todas las familias. Que esto lo hacemos para que sea familiar. Debbie, comenzamos el abecedario. En su casa juega con nosotros. Comenzamos ya. Un ave con la letra A. Ave tru. Ave tru. Sí, próxima. Capital con la letra B. B. Capital con la letra B. Capital con la letra B. B. Paso. Paso. Planta con la letra C. Cato. Cato. Cantante con la letra D. Don Omar. Don Omar. Rama de la biología con la letra E. Mandada a la dirección. Ecología. Ecología. Una fruta con la letra F. Fresa. Fresa. Apellido con la letra G. Gutiérrez. Gutiérrez. Rama de la geografía con la H. Paso. Paso. Un imperio con la letra I. Tiempo. Tiempo. No le dio tiempo. Debbie, lo hiciste excelente. Muy bien. Debbie, quédate por ahí que voy con el próximo participante. Buenas noches. Héctor, buenas noches. Buenas noches. Héctor, ¿cómo estás? Bien. Y usted era un gran privilegio. Para nosotros, Héctor, ¿de qué pueblo eres, papá? Yo soy de Sabana Grande. Ahí está, parking. Parking para los de Sabana Grande, nada más. Oye, tú. Estás orgulloso de Sabana Grande. Qué bueno, Héctor. Sí. ¿Y con quién estás en tu casa? Bueno, yo estoy solo, pero estoy con mi abuela en el teléfono. Ahí está, abuela. Ahí está, abuela. Eso. ¿Qué ya dice, Héctor? Mira, mamita, saludos a Puerto Rico, gana. Saludos. Buenas noches. ¡Ese, abuela! Está bien, déjalo ahí. Ay, mira. Saludos, abuela. Héctor, ¿abuela le gusta Puerto Rico, gana? Sí, a ella le gusta el programa. Ella lo ve conmigo todo el tiempo. Buenas noches, buenas noches. Ok. Vamos allá, Héctor. Vamos a jugar. Gracias, abuela. Un beso de mi amor. Vamos allá. Mira, mamita, apaga el televisor allá. Ahí está, muy bien. Abuela, apaga el televisor allá. Ok. Es que va el volumen. Ok. Héctor, vamos a comenzar contigo, papá. Ok. ¿Ella me puede ayudar? Claro. Sí. Ok, comenzamos, Héctor. Tiempo ya. Vamos. Campo de estudio con la A. Campo de estudio con A. ¿Qué tú crees? ¿Me puede decir paso? Paso. Libro con la B. Este, libro con la B. Oh, my God. Paso. Con la B. Ok. Paso. Próxima. Un reptil con la C. Reptil. Cocodrilo. Ok. Nombre de mujer con la B. Díaz. Próxima. Mes del año con la E. Enero. Animal marino con la F. Foca. Combustible con la G. Combustible con la G. Paso. Profesión con la H. Profesión con la H. Health. Salud en inglés. Zona de masa terrestre. ¡Tiempo! Ahí está. Ok. Lo hiciste muy bien, Héctor. Vamos a verificar. Producción está verificando quién hizo más correctas. Que el ganador hoy, gracias a Nuke University, se lleva los 200 dólares. Pero me dicen que la ganadora lo es Debbie. Debbie, felicidades, te llevaste. ¡Hecha! Los 200 dólares. ¡Felicidades, Debbie! ¡A lo fondo! Señoras y señores, nosotros vamos a una pausa, pero mira quién está ahí, que viene lo próximo. ¡El Sabelotobo por 10.000 dólares a darnos duro! ¡Próximo El Sabelotobo! ¡Suscríbete! 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 Gracias.